Todas las estrellitas que no os perdéis ni un solo vídeo de Ani y Ona y estáis pendientes de todas las novedades No habréis visto nunca estas mochilas, ¿a que no? No, porque son nuevas, me acaban de llegar Y antes de enseñárselas a Ani y Ona, quiero mostraroslas a vosotras ¿Habéis visto qué belleza? Mirad, que esta mochilita es un Babel Tee, por favor Y esta de Hello Kitty, bueno, todas están llenas de cositas, de accesorios dentro Y estas, además, huelen de maravilla, está tan bien, mirad, las palomitas de maíz, también Pero es que son preciosas, por favor, mirad, 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 mirad la purpurina, cómo se mueve la brillantina ¿La oís? ¿Cómo se mueve? A ver, que había otra por aquí, que también se movía esta Mirad, que además tiene una estrella, pues se mueve también todas las bolitas ¿Qué os parece si empezamos viendo esta tan bonita de Hello Kitty y todos sus amigos? A ver qué llevará dentro, qué es lo primero que sale ¡Ah! Mirad, que es un estuche, qué bonito, por favor A ver si hay algo dentro del estuche, yo lo estoy viendo por primera vez igual, ¿eh? Que vosotras, un lápiz de Hello Kitty y todos sus amigos, todo en chiquitín Todo en el tamaño de Ani y Ona, claro Mirad, qué libreta, por favor, por favor, si parece un diamante, ¿eh? De lo que brilla, qué bonita A ver qué más hay por aquí ¡Guau! Una regla, bueno, esta mochila les va a venir fenomenal a Ani y Ona para el colegio A ver, ¿qué más? Unas pegatinas, qué bonitas De My Melody, de Hello Kitty, de todos sus amigos Bueno, preciosas Bueno, bueno, una goma de borrar que es la cabeza de Hello Kitty en color rojo Me encanta esta mochila Voy a leer todos los comentarios del vídeo que me escribáis Diciéndome cuál ha sido vuestra mochila favorita, ¿eh? Siguiente mochila, esta otra de Hello Kitty Vamos a ver qué tiene dentro Qué bonita, mirad, esto es un bolsillito, por favor, me encanta A ver, el estuche, qué bonito Pues qué bien, porque mirad, la roja yo creo que puede ser para Ona, la que hemos visto antes Y esta que es más rosa, que es un color que le gusta más a Ani Pues para Ani Vamos a ver qué más tiene dentro La libreta, bueno, qué bonita No sé cuál os gustará más Si la libreta que hemos visto antes O esta, que es Hello Kitty, también aquí en un Babel Tee, preciosa A ver, la regla, qué bonita Todo en tonos rosas Y mirad qué dibujos más bonitos que tiene Las pegatinas Son distintas a las otras Y cómo brillan, mirad qué bon aquí Hello Kitty, como con este pijamita, ¿no? Y la goma de borrar Es la cabeza de Hello Kitty En color rosa Que viene cuando llegan cosas nuevas Qué alegría más grande Esta huele a chicle de fresa ácida Pues así huele, me encanta Mirad cómo se mueve esto de aquí Qué cosa más mona Bueno, pues vamos a ver Qué tiene esta mochila dentro ¿Qué será? Será una libretita En forma de trocito de tarta Pero qué cosa más cuqui Esto que tiene aquí arriba, por favor A ver, a ver, a ver, a ver Qué saco por aquí ¡Guau! El trocito de tarta ¡Ay! Que el trocito de tarta Mirad Mirad, mirad Que tiene una cinta adhesiva Para decorar Pues los diarios Las libretas Las agendas escolares Es precioso Es precioso, eh Siguiente cosita Que sacamos Las pegatinas Todo a juego Con la mochila La goma de borrar Qué bonita Es un cupcake Y aquí hay otra cosita A ver Esto Es que la sensación En el tacto Es una sensación ¡Ah! Que es un caramelo ¿Es un caramelo? Vamos a abrirlo A ver esto qué es Si es un caramelo O no es un caramelo ¡El lápiz! ¡Qué bonito! Todo a juego Estrellitas Bueno, ir votando, eh En los comentarios del vídeo A ver ¿Cuál de todas las mochilas Os gusta más? Y ahora mismo Nos estamos preguntando Todas y todos ¿Qué habrá dentro De esta mochilita En forma de Palomitas de maíz De colores Por favor A ver, a ver, a ver ¿Qué sacamos primero? ¡Ah! ¿Esto qué es? ¡Mmm! Es que huele de maravilla ¡Uy! Gira esto ¡Ay! Mirad Que es un bolígrafo ¡Qué mono todo, ¿no? Es que es súper cute Súper lindo A ver Pegatinas Por aquí Más pegatinas Por allá Una regla ¡Ah! La libreta Es que me encanta Porque como va todo a juego Todos los accesorios a juego Pues es que ni te tienes que molestar En pensar ¿Cómo le lleno la mochila Anillaona? ¿Eh? Que ya sabéis que a ellas les gusta Todo a juego Estos son notas Para pegar ¿Veis? Se quedan pegaditas Y son pues otro cucuruchito Lleno de palomitas de maíz Claro Todo a juego Estrellitas ¡Tachán! Por aquí llega esta Que es una patita ¿De qué será? ¿De un gatito? ¿De un perrito? ¡Qué mochila más bonita! Mirad el corazoncito Aquí en la cremallera Bueno No os hago esperar más Y vamos a ver ¿Qué hay aquí dentro? A ver ¿Qué saco primero? Es que esto es muy curioso Ay es una invitación A un cumpleaños De un perrito De un perrito de Anillaon Aquí pueden poner su nombre Tienen varios perritos Y gatitos Así que ya veremos A ver esto Las pegatinas Mirad ¡Qué cosa más linda Con sus globitos! ¿Qué más hay por aquí? ¡Ay! De regalo Un buesecito Para el perrito Pero que Que detalle ¿No? Es súper lindo ¿Qué más podría necesitar Un perrito? ¡Ay! Y la botellita de agua Del cumpleaños Bueno No sé si es para el perrito O para la dueña del perrito ¿Y aquí qué hay? ¡Una galletita! ¡Ay! ¡Qué cosa más bonita! Pero bueno Es que no me voy a cansar En todo el vídeo De decir ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más linda! ¡Qué cookie! Es que no puedo por más ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Y aquí traigo Una auténtica mochila De princesas Con lazo lleno De purpurina incluido A ver Que encontramos ¡Un plato! Un platito Para alguna celebración Lleno de estrellitas Que es lo que más nos gusta Aquí en Anillona Y en historias con Ruth ¿Verdad? Las estrellitas ¡Uy! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ah! Mirad qué collar Cómo brilla Lleno de corazones ¿Eh? Rosas Con bolitas Con perlitas doradas Y el colgante Es otro corazón Para Anillona Es perfecto este tamaño Y esto es Un trozo de pastel Súper bonito De princesas Y aquí Esto que ¡El vasito! ¡El vasito! ¡Qué bonito! Y como no le falta detalle Trae las pegatinas Para esta bella celebración De princesas De cumpleaños Y un tenedorcito Para que nos podamos comer El trozo de pastel ¡Tiritititititití! Esta que llega aquí De color azul Estoy segura De que le va a encantar A Ona ¡Mirad! ¡Qué cosa más bonita! Es un donut Yo sé que en otros países Le llamáis donas ¿Verdad? Aquí en España Le decimos donut Y además brilla un montón Y además brilla un montón Vamos a ver ¿Qué sacamos por aquí? Lo primero de todo El lápiz Bueno, estas que vienen así Con lápiz Como con accesorios de cole Me vienen muy bien Para Ani y para Ona Las pegatinas Que se entretienen mucho Pegándolas en el autobús escolar Hasta que llegan al colegio ¡A ver! ¡Ay! ¡Mirad! Otra cinta adhesiva Pero en color azul Y es un donut Con sus orejitas ¡Jejeje! Y por aquí saco La goma de borrar A ver si huele ¡Mmm! Huele también muy bien, ¿eh? Igual que la mochila Y el resto de accesorios Y nos falta La libretita A juego Que nos viene De maravilla ¡El babelty! Es que da ganas De bebérselo, ¿eh? Mirad las bolitas Las bolitas de aquí Que son como Como ositos, ¿no? ¡Qué bolitas más bonitas! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! El babelty Trae esta libretita Con este osito Bebiéndose su babelty favorito Trae este lápiz a juego También trae esta goma de borrar ¡Qué más sorpresitas! ¡Qué más sorpresitas! ¡Guau! La cinta adhesiva Que es un osito con una fresita Pero qué detalle, ¿eh? Les va a encantar Yo nunca había visto Una cinta adhesiva Con un soporte Tan sumamente kawaii Kuki, es que es una monada Les va a encantar A Ani y a Ona Las super pegatinas Mirad qué bonitas Me encanta esta Con los puntitos aquí De la carita del osito Que traigo por aquí Que traigo por aquí Una llama Una alpaca Mirad qué bonita Está como acolchada La mochilita No le falta detalle Con sus orejitas En color lila Súper blandita La regla de la llama En color lila Que le va a encantar A Ani ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esto? A ver A ver si se puede abrir A ver si gira ¡Uy! Sí Es un bolígrafo Pero qué original La verdad es que al principio No sabía Digo, igual es una gopa De borrar Pero es un bolígrafo Que parece como Como una botellita No sé Qué cosa más bonita A ver Qué más hay por aquí ¿Me estáis votando? ¿Me estáis poniendo En los comentarios Del vídeo? ¿Cuál es vuestra mochila favorita? Esta es la libretita Me encanta, eh La iba a dejar Pero digo Uy, qué bonita Con estos cuadraditos Súper bonita A ver Unas pegatinas Por aquí Nos queda algo más Vamos a ver A ver Más pegatinas Por allá Nos queda algo más A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, el bloc de notas Y mirad Que lleva esto Para engancharlo En algún otro sitio Si queréis Y si no Pues nada Con estas asitas así Es un bloc de notas también Pero bueno Cuántas cositas Súper prácticas, eh Y ahora llega el arcoiris A nuestras vidas Que esto lo van a poder combinar Aniola muy bien Con toda la ropita Que tienen de unicornios Que tienen motivos también De arcoiris A ver Qué trae Wow Esto es una especie De tablet, ¿no? Sí, 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 sí De agenda personal Electrónica Mirad Qué bonita Vamos a ver Qué más cositas trae A ver Que no quiero sacar Un sobrecito Hay algo dentro del sobrecito Está vacío Estará vacío Para que podamos meter Lo que queramos A ver A ver A ver A ver Uy Qué pegatinas más Mirad qué caras Estos emojis de celebración Qué graciosos Con los ojos tan saltones A ver Que es que Uy Si es que tiene como más fondo Que las demás ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Y un lápiz Con su goma de borrar incluida Y Ah Lo que tenemos que meter Dentro del sobrecito este Que nos aparecía al principio Que es pues el nombre El lugar De la celebración Es una invitación Súper bonita De unicornios Esto sí que lo van a usar Pero muchísimo Annie Yona Les encantan Los unicornios Y a vosotras Estrellitas ¿Os gustan? Me quedan estas tres Por abrir Estrellitas ¿Cuál elegimos primero? ¿Cuál elegimos primero? Mirad Esta que se ha caído Venga Que es un corazón Súper gigante Qué bonita también Súper combinable Con la ropa de Annie Yona Con un corazón De color rosa A ver ¿Esto? ¿Esto? Ah Digo Esto es distinto No parece un lápiz Tocaba estas patillas De aquí Unas gafas Con estrellitas Lo que más nos gusta Del mundo mundial Estamos rodeadas De estrellitas Todo el día ¿Eh? Y esto Hay una bolsita De compra Qué mona Mirad Que pone gracias En inglés Pero qué bonita Con sus asitas Qué monada A ver Qué más hay por aquí Vamos a ver Hay una piruleta No sé si en todos los países Le llamáis piruleta Aquí en España es piruleta Vamos a dejarla por aquí A ver Hay una bolsita De gominolas De ositos Bueno Dan ganas de abrirla Y de comérselos todos Mirad qué bonitos En color naranja Y en color rosa A ver si hay algo más Hay algo más Sí, 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 sí Ay, las pegatinas Qué mono todo ¿No hay nada más? No, no hay nada más Bueno, pues seguimos Con la de la estrellita Vamos a ver Vamos a ver qué tenemos Qué sorpresa Qué sorpresa Ay, esto es un Qué raro Unas gafas Le falta Tiene que estar por aquí A ver Esto qué es Pero esto qué es Pero, pero, pero Pero esta cinta Esto qué es Estrellitas Una cinta Una cinta que dice Nos vamos de fiesta Para colgártela así Del hombro Pero qué gracioso Esto es todo de fiesta ¿Eh? Cómo les gusta la fiesta Que saco por aquí Una cámara de fotos Para retratar Este día de fiesta Aquí está el palito Que yo buscaba Claro Este palito Se mete por aquí ¿Veis? Entonces te lo pones así En los ojitos Y te haces una foto Súper mona Y tachán Las súper pegatinas De esta súper fiesta Tan divertida Y ya nos vamos Con la última mochilita Vamos a apartar Esto aquí a un lado Y vamos a ver Qué bonita, ¿eh? Con toda esta Purpurina Brillantina A ver Qué nos depara Este futuro Esta mochila De aquí ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ay Esto es harina, ¿no? Es harina Para hacer un pastel Sí, es un paquetito De harina Yo creo A ver A ver Sí, mirad Una espátula Para usar Para hacer un pastelito No sé si vendrá Con receta A ver Qué trae por aquí Ah, el cupcake En forma de corazón Esto de aquí arriba Con la velita A ver Ah, mirad Todas las pegatinas Para hacer el pastelito A ver Qué hay más por aquí El cuenquecito Oye, qué prácticos Qué prácticos Qué cuenco más bonito Lleno de purpurina Estrellitas Las vemos todas juntas Por última vez Para que las recordéis Y así me pongáis En los comentarios Del vídeo Cuál os ha gustado más ¿Eh? ¿Las veis todas bien? Sí Porque me tengo que ir Que las tengo que esconder Las quiero meter En una caja grande De regalo Con un lazo gigante Para enseñárselas a Ani y Aona Y que sea una sorpresa Muy grande Así que me las tengo Que llevar a la caja Rapidísimamente Estrellitas Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Mijitas Mirad lo que traigo por aquí Pero estoy hablando así bajito Para que Ani y Yona No me escuchen Porque mirad Mirad ¿Qué es esto? Pero si es un castillo Un palacio de princesas Con todas las princesas Mirad Ariel Con su faldita Jasmine Con su faldita ¿Esto qué es? Son lacas De uñas De todos los colores Para la próxima fiesta De pijamas De Ani y Yona Que me decís ¿Les va a gustar? ¿O no les va a gustar? Y además Lo voy a acompañar Con toda esta brillantina Purpurina De todos los colores Todavía hay más estrellitas Todas estas pegatinas Para las uñas Pero hay que decirlo Bajito Bajito Que no se enteden Que es una sorpresa Vamos a probarlas todas Antes de que lleguen Ani y Yona Son nada más y nada menos Que 18 lacas De uñas Estrellitas No sé por cuál empezar A ver Venga Esta de Aurora Podemos hacer un montón De combinaciones Entre los colores Y la brillantina Lo vamos a probar En estas uñas Transparentes Porque yo quiero probarlo Todo Antes de que vengan Ani y Yona Y así mostrarles Todas las combinaciones Que pueden hacer En su fiesta de pijamas Pues así ha quedado La de Aurora Que rosa chicle Más bonito Tengo un montón De uñas más De plástico Para probar Mientras se seca La de Aurora Vamos a probar Con esta de cenicienta ¿Qué os parece? Vamos allá ¿Cuál es vuestro color favorito? Estrellitas A ver Agarramos Una de las uñas Estas uñas Que ponen en todos Los expositores Cuando vais a haceros La manicura ¿Verdad? Todas las esteticiens Tienen estos expositores Que están súper bien Para ver los colores Que quieres Los que más te gustan Porque al ser Un plástico transparente Pues refleja Exacta Y perfectamente El color Tal cual ¿Qué tal? ¿Os gusta este? Es precioso A mí es que el color Magenta Me chifla Lo voy a dejar Al lado aquí Del rosa chicle De la princesa Aurora Y vamos a seguir probando A ver Probamos ahora Con el amarillo De la princesa Bella Un color Creo yo Muy apropiado Para las estaciones Del año Calurosas Esta que empieza Ya aquí En España Porque ahora Estamos en primavera Pero dentro de nada Vamos a tener Un calor ¡Ay qué bonito! ¡Ay qué amarillo Más bonito! Me encanta Estrellitas ¿Qué os parece a vosotras? Es precioso ¿Verdad? Lo voy a poner Aquí al lado De los demás Vamos a cerrar bien Esta laca De uñas de la Bella La voy a dejar aquí Que estoy dejando Aquí a la izquierda Todas las que ya he utilizado Para no confundirme Y no repetir Ahora voy a probar Con todos estos botes De brillantina De purpurina En las uñas Que ya hemos pintado Y tenemos Nada más Y nada menos Que 24 botecitos De purpurina Es verdaderamente Emocionante A ver ¿Cuál quedará mejor? Con este rosa chicle ¿Qué purpurina Quedará mejor? ¿Esta? ¿Esta? ¿Qué hago? Esta venga Que es más grande A ver ¿Qué tal? El experimento Estrellitas A ver ¡Wow! Por favor Pero como nos puede gustar Tanto La purpurina El brillo ¿Verdad? Es que es maravilloso Es que es como Una cosa llena de magia De luz Y de color ¡Qué bonita la uña! No me digáis que no Mirad Mirad como brilla ¡Wow! Ha quedado estupenda ¿Veis cuando lo pegan a Nani y Yuna? Oye Que divertido esto Me lo estoy pasando Súper bien Estrellitas Vamos a seguir probando Me apetece ahora Probar con las pegatinas De uñas A ver ¿Qué color quedará mejor? Con este amarillo Y este rojo Yo creo que Ariel En esta uñita Color magenta Como ella es pelirroja Va a quedar bastante bien Vamos a pegarla ahí Y en esta otra Vienen Motivos marinos Así que A ver Vamos a poner Bueno pues está claro ¿No? Ponemos a Flounder Amigo inseparable De Ariel A ver como queda Aquí arriba Que chiquitín Que difícil ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Eh? Ha quedado bonito Mirad Mirad en mi mano ¿Eh? Mirad que bonito Por favor Espectacular Pues ahora En esta uña De color amarillo Voy a poner Este palacio azul Y a nuestra Encantadora Cenicienta Aquí abajo Y por si fuera poco Le voy a poner Esta purpurina De color azul Porque La sencillez No es el lema De hoy Estrellitas No Hoy Hoy no vamos a ser Nada sencillas Hoy vamos a ser Súper glamurosas Para dejar todo esto Lleno de un brillo Espectacular Bueno ¿Qué? ¿Qué os parece El invento? ¿Eh? Ha quedado bonita Ha quedado Muy 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 bonita ¿Qué os tá? ¿Qué os da? ¿Qué os da? ¡Gracias! ¿Os han gustado estrellitas? ¿Sí? Pues yo me las llevo todas Todas, todas, todas Antes de que vengan Anan y Ona y lo descubran Ya os contaré y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!